Unidades del Batallón de Alta Montaña número 10 vienen adelantando un proceso de formación como gestores ambientales. El primer pelotón se graduará en el mes de noviembre. En las instalaciones del Batallón Palacé de Bugá, se viene adelantando el proceso de formación del primer pelotón que se graduará en el mes de noviembre como gestores ambientales y que serán aliados estratégicos de la Corporación CBC, tanto en la zona baja como alta de los municipios de Tuluá, Bugala Grande y Sevilla. Este proceso se adelantará en el marco de la alianza entre la CBC y el Batallón de Alta Montaña número 10 del Ejército Nacional. El proceso de formación inició con el apoyo del Senaclen de Tuluá y continuará con otras jornadas en el Centro de Educación Ambiental San Emilio de la CBC en Palmira. William Hortado Loaiza, CNC Noticias, Bugá.